Más de tres décadas tuvieron que esperar los vecinos de este barrio, pero por fin su sueño se hizo realidad. Las obras para renovar su parque y polideportiva avanzan en un 73%. Intervinieron un área de 1.860 metros cuadrados con remodelación total de la cancha polideportiva, instalación del parque infantil y gimnasio biosaludable, dos kioscos comerciales, muebles tipo banca, adecuación de zonas verdes, andenes peatonales y tótem con identificación del barrio. En estos momentos se está haciendo una remodelación total del parque, la cual contempla ya con parte del cerramiento de la cancha, una estructura metal de una cubierta que se está haciendo en el lado izquierdo y el sector que es de las gradas. Sí, igualmente también se está avanzando con el sector del parque de los niños, pues a beneficiar, digamos, a la comunidad que se encuentra en ese sector. Los trabajos generan además oportunidades de empleo para los vecinos del sector, quienes representan el 70% de la mano de obra no calificada. Tengo siete años de vivir en esta comunidad y me siento orgulloso de pertenecer a esta comunidad. Trabajo en este proyecto que se inició en este lugar, que es para beneficio de todos nosotros, nuestros hijos y de todos los habitantes de acá de Buenavista. Es bastante significativo para toda la comunidad del barrio Buenavista Primera Etapa, para nuestros niños, para los adultos mayores, que van a hacer de este espacio, de este esparcimiento, un sitio de recreación y de unión para las familias de nuestra comunidad. El de Buenavista es uno de los 12 parques que está renovando la alcaldía distrital para llevar espacios públicos dignos a todos los barranqueños.